Chicos imagínenselo en el episodio de la semana pasada la muñeca voodoo de Alina comenzó a vivir su propia vida porque su ADN comenzó a mutar Y esta muñeca comenzó a controlar a Alina y tuvimos que diseccionarla para descubrir que salió mal En el proceso sacamos un montón de objetos extraños del muñeco voodoo pero al final logramos eliminar el ADN mutante de Alina Y después de eso el muñeco voodoo dejó de controlar a Alina Pero no termino ahí porque mi muñeco voodoo comenzó a mutar también y ahí es donde el nuevo episodio comienza Bruno, 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 Bruno Alina Mira el muñeco voodoo de William Bruno está comenzando a controlarme y ahora me pasará exactamente lo mismo Oye puedo verte solo para que conste Oye William Bruno en 3 horas podré controlarte por completo Detente Bueno Alina Escucha tenemos que atraparlo A ver espera necesitamos un plan sólido Menos mal que al menos extrajimos tu ADN de tu muñeco voodoo Y podemos aprovechar eso porque mi muñeco voodoo William Bruno muñeco voodoo aún no es consciente de que los otros muñecos voodoo están desactivados Pero no funciona así que estamos bien ¿Esperas que reaccione o qué? Bueno porque quiero asegurarme de que no funcione Basta ¿Qué pasa si empieza a funcionar? No funciona Bueno necesito un muñeco voodoo más El muñeco voodoo de Dima Chicos esperaré aquí con ustedes Mi muñeca voodoo realmente no funciona Y tampoco el muñeco de Dima Alina la tarea de hoy es atrapar al muñeco voodoo mío Ver lo que hay dentro del muñeco voodoo ¿Verdad? Es interesante Alina lo más importante es atrapar al muñeco voodoo de William Bruno antes de que me controle por completo y luego sacarle mi ADN Escucha mientras tenemos dos muñecos tengo un plan para atrapar tu muñeco voodoo Ese es mi plan de todos modos Chicos miren Alina escucha también atentamente Es nuestro plan Bien este es nuestro plan hablemos de eso porque necesitamos que todos sepan Nosotros fingiremos que estos muñecos también están vivos y hablan frente al muñeco voodoo de William Bruno Así que ahora lo que vamos a hacer es poner pequeños parlantes dentro de ellos para que realmente puedan hablar Trae las herramientas Bien Alina mira traje esto y es importante y gracias por las herramientas Pero lo más importante es esto muchachos Esta es una vieja grabadora de radio tiene lo que necesitamos Altavoces Está bien necesito algún tipo de herramienta Espera Aquí Esto es lo que hay dentro de los parlantes y lo que puedes usar para transmitir ondas de sonido Tenemos que ponerlos en los muñecos voodoo Bueno bueno este va aquí Dentro del muñeco voodoo de Dima Es todo Ahora estas muñecas pueden hablar con la ayuda de este micrófono bluetooth de aquí Dame un momento y déjame conectarme a los parlantes Parece que funciona Ahora mira como esto funciona Yo soy Dima Uy parece que algo anda mal con las frecuencias Déjame arreglar esto muy rápido Hola amigos yo soy Dima Es perfecto ahora Y Alina habla por Alina Tú hablas como Alina Hola soy Alina Si todo funciona bien ahora Chicos usaremos esto para ganarnos la confianza del muñeco voodoo de William Bruno Pondremos estos muñecos en el pasillo ahora Y comenzaremos a discutir algunos planes malvados Seguro que esto llamará la atención del muñeco voodoo de Bruno Lo atraparemos muy pronto Y sabes como vamos a atraparlo Ya lo verás Bien eso es todo Hemos instalado nuestros muñecos voodoo Y ahora vamos a fingir que estamos hablando Y nosotros estaremos justo aquí detrás de la pared Hablaré por Dima Y yo hablaré por Alina Y después de atraer la atención del muñeco voodoo de Bruno Alina lo atrapará con la red Y después de que ella haga eso Pondré la muñeca en esta bolsa solo para asegurarme Bueno eso suena como un plan Escucha intentemos decir algunas malas palabras en el micrófono Bueno déjame encenderlo Y comenzamos nuestro plan Muñeco voodoo de Alina Escucha que tal si conquistamos este mundo juntos Tengo un plan villano increíble Te sorprenderás Si Dima Soy super malvada Y tu eres el más malvado de todos los males que existen Y nos apoderaremos del mundo Si 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 tan solo hubiera otro muñeco voodoo Entonces seríamos capaces de cumplir nuestros malvados planes con seguridad Somos villanos malvados Ojalá tuviéramos un compañero Bueno 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 Parece que algo malo está pasando Y sin mi Oh oh hola hola Oigan muñecos Puedo ayudarlos con su villanía por si acaso Estoy a punto de tomar posesión total del cuerpo de William Bruno Oh eso es lo que necesitamos Tu eres el más fuerte Oh unete a nuestro equipo Bruno Si 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 ven y únete a nosotros de verdad no hay manera de que podamos hacerlo sin ti Wow genial entonces cual es el plan después de todo Planeamos Planeamos Atraparme Vamos 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 Alina Vamos Rayos corre detrás de él Vamos Alina Deben que atraparlo Atrapalo con la red Vamos Ya casi Escucha voy por el otro lado Te atrapé Te tengo Alina ponlo aquí Oye William Bruno Has olvidado que puedo controlarte Estás a punto de hacer el ridículo Vamos repite conmigo ¿Qué está sucediendo? Oye déjame de hacer bailar así Bruno detente Te ves muy gracioso Deja de controlarme por el amor de Dios Alina de que te ríes Atrapa ese muñeco mientras yo bailo aquí Oh oh Cierto Oye Suéltame Déjame ir Vaya lo hizo Bruno date prisa Se está liberando Dame la bolsa Vamos vamos Ponlo aquí en la bolsa Oh se está escapando Es muy fuerte Alina Dámelo dámelo Déjame noquearlo Creo que no se mueve Bruno Tú ¿Qué pasa Bruno? Oh rayos Lo olvidé por completo El muñeco Budo está conectado a William Bruno Y ahora William Bruno tiene cero puntos de salud que quedan en este momento Solo ustedes pueden salvarlo Bruno Sé cómo podemos hacerlo Ustedes espectadores que aún no se han suscrito a nuestro canal Tienen que hacerlo ahora mismo Presionen el botón rojo Pueden convertirlo en gris y restaurar los puntos de salud de Bruno ahora mismo Por favor chicos presionen el botón rojo y restauren los puntos de salud de Bruno Y luego cobrará vida Oh Dios mío Está realmente roto Por favor chicos presionen el botón rojo ahora Oh Alina me dejaste atónito Dame mi muñeco Budo aquí Bueno Parece que está noqueado Pero tenemos que tener cuidado con él Vamos a llevarlo a la mesa de operaciones Y extraer tu ADN Sí Es todo Alina Mira El muñeco Budo no va a ninguna parte ahora Es como con tu muñeca Budo Cuando la amarramos con cinta adhesiva Ahora es confiable Te tengo malas noticias ¿Qué tipo de malas noticias? ¿Te acuerdas del elixir que hizo que la muñeca Budo no pudiera controlarme? ¿Te acuerdas? La que funciona durante una hora y corta la conexión entre el muñeco Budo y su dueño Sí, ese exactamente Dámelo aquí Se acabó Entonces ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con mi muñeco Budo? Está noqueado ahora por supuesto Pero si ahora lo abrimos y lo dejamos así Entonces lo sentirás todo Por eso tengo que preparar otro urgentemente Dame un momento Me quedan algunos ingredientes aquí después de la última mezcla Lo haré ahora mismo Listo Espera aquí Y puedo ir contigo Quiero ver cómo haces eso Me vestí a propósito para no infectarme con esto Entonces ¿puedo ir contigo o no? No puedes Aléjate, vamos Muévete Está bien Pero hazlo rápido Porque si el muñeco se despierta ahora será nuestro fin Oh mira, está mezclando algo Eso es química Está molando chispas Oh, eso es genial Realmente me gustaría aprender química para ser como Alina Pero ella nunca me deja mirar Realmente me gustaría aprender esos trucos Alina, ¿qué haces ahí? Oh, creo que casi está listo Oh, bueno, déjame ver ¿Y bien? Está todo listo ¿Listo? Sí Entonces puedo beberlo No, no, no Son productos químicos No es para ti Es para la muñeca Bueno, inyectemos el elixir directamente en la muñeca ahora Espera, cinco segundos y podemos intentarlo Bruno, vamos a comprobarlo ¿Está viva o no? Bueno, ¿cómo vamos a probarlo? Es simple Ah, bueno, en realidad solo me asusté Pero en realidad él está noqueado Es todo, es todo Tranquila, tranquila Que es mi muñeco voodoo De acuerdo chicos Gracias Alina Ahora podemos continuar con la cirugía Y finalmente Ver qué hay dentro de mi muñeco voodoo Muy bien, comencemos la operación Espera Primero tienes que cronometrar exactamente una hora Que son 60 minutos De lo contrario El efecto se va a desvanecer Y todo lo que hicimos con el muñeco voodoo Se reflejará en ti ¿Quieres decir que el suero de desactivación de muñecos voodoo solo funciona una hora? Sí, empieza, vamos Oh, el tiempo empezó Esto es todo Durante este tiempo muchachos Es muy importante extraer el ADN del muñeco voodoo Que alguna vez una persona puso dentro de este muñeco voodoo Espera Y creo que fue Alina No, no fui yo Ah, ¿y quién quiso hacerme la broma del muñeco voodoo? Dima también estaba ahí Probablemente fue el... Y tal vez sea Dima Bueno, de todos modos Tenemos que entrar en el muñeco voodoo ahora mismo Ahora estoy haciendo un corte limpio ¡Op, op, op! ¿Aquí? Escucha, ¿puedo ser la primera en ver lo que hay dentro? Espera Ahora Tenemos que arreglar la sudadera Bueno Uno Y Dos Es todo Alina He arreglado la sudadera ¿Puedes ver que hay dentro? Hay algo grande ahí No puedo alcanzarlo Tal vez sea mi ADN Porque debe ser bastante poderoso Ah, chicos Es un cuchillo Escucha, Bruno Esto es raro ¿Qué hace un cuchillo tan aterrador dentro del muñeco voodoo? Escucha, Alina Antes que nada Es mi cuchillo No el cuchillo del muñeco voodoo Y no se usó para un crimen Yo lo usé para cortar champiñones Es mi cuchillo especial Lo usé para cortar champiñones sabrosos Y bueno, lo perdí Al menos de eso pensé Pero de hecho, mi muñeco voodoo se lo robó Eso no cambia el hecho de que él podría haberlo usado para fines malvados Los únicos propósitos malvados que podría hacer con este cuchillo Era cortar hongos de otras personas En los jardines de otras personas Eso es de lo que es capaz ¿De verdad crees que los hongos crecen en los jardines? En el mío sí, en el suyo no sé Sigamos buscando Bien, necesito una herramienta Déjame tratar de sacar el ADN Oh rayos, debe estar aquí adentro Oh, creo que tengo algo Alina Es una llave Es realmente una especie de llave Muy pequeña No hay puertas tan pequeñas ¿Para qué la necesitamos? Bueno, yo creo que combinaría perfectamente con la cerradura de tu puerta Que es de este tamaño No la necesitamos Tírala Escucha, yo sigo pensando que esta llave abre un cofre del tesoro ¿Y qué tesoro esperas encontrar así de pequeño? Bueno, un tesoro tan pequeño no será útil de todos modos ¿Qué más hay adentro? Déjame hacerlo, déjame hacerlo Escucha, creo que hay algo enorme aquí Sácalo, vamos, vamos Y si es del ADN Vamos, Alina ¿Qué es eso? Es una especie de frasco Chicos, es un tarro marrón peludo Dame una cuchara ¿Para qué quieres una cuchara? ¿Cómo que para qué? Es para probar qué hay aquí adentro Bruno, ni siquiera la has olido Alina ¿Qué? Creo que es Nutella Pruébalo Realmente huele a Nutella Impresionante Chicos, aparentemente este muñeco budú es goloso Porque se come botón de Nutella y se los come enteros Está delicioso, solo tenemos que olvidar que estuvo dentro de ti Lo que sea y está De todos modos está dentro de mí, ahora sí funciona Bien, escucha, se nos acaba el tiempo Tenemos que terminar lo que empezamos y encontrar lo que buscamos ¿Crees que puede haber algo más aterrador que un cuchillo? Mira, aquí seguro está mi ADN Y necesitamos sacarlo, de verdad Es muy importante Oh, Alina, mira Es una especie de botón que dice top secret ¿Qué es eso? Mira, parece chicle Es un USB Es una memoria USB Probablemente contenga los secretos del muñeco budú Necesitamos una laptop, rápido Siempre está conmigo Bueno, yo soy un hombre de negocios así que mi MacBook siempre está conmigo Pero realmente fue útil ahora porque estamos a punto de averiguarlo Espera, espera, espera ¿Qué pasa si hay secretos míos ahí? No quiero que sepan mis secretos Si están tus secretos ahí es mejor, yo quiero conocerlos Oye, es peligroso No es peligroso, es interesante Solo imagina los secretos que podría esconder este muñeco budú Esta carpeta dice clasificado Pero yo no hago carpetas así, normalmente las llamo no mires Hay un video aquí Bien, vamos a ponerlo Realmente espero que este video no llegue a internet Pero en el caso de que me pierda Espero que llegue a internet Porque realmente me estoy perdiendo Y quiero que vean todos esto Si desaparezco, quiero que todos sepan Qué tipo de persona era realmente Estoy a punto de contar todos mis secretos Que he estado ocultando a todos mis suscriptores Y todos mis otros amigos Si realmente desaparezco Y esto realmente puede suceder Entonces llámame usando mi número de teléfono Ahora mismo les diré el número Mi número de teléfono es Escucha atentamente Oh, es todo, escucha ¿Qué estás haciendo? No, William Bruno Bueno, saldrá por el otro lado Es posible, pero no quiero que esa información Termine en internet Y se haga pública Esto no era para internet Era para una persona en particular William Bruno, por favor Muéstrame ese video A mí y a nuestros suscriptores Porque, bueno, ya sabemos que existe ese video Ese video es de mi diario personal Que nadie más debería ver Bueno, no quiero publicarlo, ¿sabes? Y no quiero mostrárselo a nadie Yo sé cómo hacer para convencerlo Es muy simple, chicos Si realmente quieren ver este video secreto como yo Entonces, por favor Tenemos que obtener 100 mil me gusta en este video Y luego William Bruno se verá obligado a mostrarnos este video Cuando salga el USB Voy a conseguirlo Y veré el video con ustedes Pero primero tenemos que conseguir 100 mil me gusta Entonces lo haremos Y nada de peros Bueno, muy bien, chicos Nos quedan 15 minutos Vamos, sigamos buscando ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa, William? Mira, hay mucho algodón de azúcar Pruébalo, ¿es dulce o no? Por alguna razón siempre te hago caso Nunca volveré a probar nada de lo que me des Oh, Alina, mira ¿Son esas flores? Esas no son flores en absoluto Es solo un papel con algunas burbujas Las flores se ven diferentes ¿Está tratando de engañarnos o algo así? ¿Cree que somos tontos o qué? Espera un momento No son flores de verdad Son solo semillas de flores Son los hijos de las flores que plantas en algún lugar Y se convierten en flores grandes y bonitas Sabes, los hijos de los gatos se parecen a los gatos Pero esto no parece una flor en absoluto Escucha Probemos estas semillas e intentemos comerlas No, no, espera Mira, hay que guardarlas mejor ¿Por aquí? Porque las plantaremos y las cultivaremos Y tendremos flores, mira ¿Como en una granja? Sí ¿Qué soy para ti? ¿Por qué haces eso en mí? ¿Vas a cultivar esas flores dentro de mí? No hay manera de que crezcan ahí Necesitamos agua, dámela ¿De dónde las sacaste? No me preguntes mejor ¿Y se supone que deben crecer justo aquí ahora? Bueno, ahora mismo no Pero creo que... Wow Chicos, así es como funciona Son plantas de colores Crecerán y se volverán hermosas ¡Es hermoso! ¿Por qué las arrancaste? Aún no habían crecido del todo Toma, es para ti Gracias Esto es agradable, pero ¿por qué? A mí también me gusta Dar regalos y eso ¿Y cómo se llaman esos tulipanes? ¿Tienen un nombre o qué? No lo sé, pero creo que los chicos sí saben Miren con cuidado Tal vez estén familiarizados con este tipo de flores Y puedan reconocerlas Entonces escríbanos en los comentarios Son margaritas No son margaritas Está bien De todos modos realmente nos estamos quedando sin tiempo ¡Vamos! Sigamos trabajando ¿Qué estamos haciendo? Tenemos algunas cosas serias que hacer Alina Toma, hazlo ahora Tal vez puedas encontrar el ADN Oye, hay un candado aquí ¿Cómo que un candado? No lo sé, William Bruno Está atascado Eh, parece que estoy dando a luz a una caja o algo así Quizás su ADN está adentro Es posible, es muy posible Que el ADN de este muñeco budú Este escondido en una caja secreta como esta Que no es fácil de abrir ¿Por qué eres tan inteligente? Su ADN está en una caja tan protegida Y yo la tenía tirada por ahí Bueno, yo fui a la escuela A diferencia de otros Sabes, aquí es donde esa llave que tiramos hubiera sido útil ¿El que tú botaste? No me mires a mí Eh, bueno ¿Y dónde está? Busca la llave Mira, no está por ningún lado Oh, Alina Alina Sí, ya veo, ya veo ¿No es la llave que están buscando? ¡Danos la llave! Sí, es lo que necesitamos ¿Puedes darnos la llave, por favor? No te daré la llave Pero ¿qué tal si giramos un poco? Bruno, ¿por qué repites después de él? Él ya no te controla Bueno, pero él no lo sabe, ¿verdad? Bueno, ¿qué? Te gustó dar vueltas Vamos a dar más ¡Bruno! ¡Ay, ay, ay! ¡Bruno! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame de controlarme! ¡Estás loco! Mira, tal vez no deberías darme vueltas así ¡Es demasiado! ¡Estoy mareado ahora! ¡Chicos! ¡Menos mal que el muñeco Pudo no sabe que le inyectamos el antídoto! ¡Bruno! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Atémoslo! Muy bien, Alina Ahora, nosotros solo necesitamos más clavos esta vez ¡Vamos! ¡Date prisa! Mira, Alina Ahora no se irá a ningún lado ¡Es seguro! ¡Mira cómo lo atamos! ¡Ja! ¡Vamos a abrirlo ya! ¡Vamos! ¡Abre esa cerradura! Ahora, muchachos Vamos a extraer el ADN de esta caja ¡Y listo! ¡Vamos, vamos! ¡Wopa! ¡Está abierto! ¡Mira! ¡Ahí está mi ADN! Eh, Alina ¿Qué? ¿Qué le pasa a tu ADN? ¡Está vacío! ¡Es una caja de engaño! ¿Tal vez no tienes ADN? Solo nos quedan cinco minutos Bien, volvamos a la cirugía Necesitamos abrir su barriga Escucha, si no lo logramos Al menos tendrás que coserte a tiempo Está bien Espero que funcione ¡Vamos, Bruno! No tenemos mucho tiempo Tenemos que encontrar tu ADN lo antes posible ¡Alina! ¡Mira lo que he encontrado! Esto es claramente lo que estábamos buscando Mira las secciones de ADN rojo, azul y plata ¡Adelante! ¡Sácalo! ¡Ah! El ADN de tu muñeco, Budú ¡Era más corto que este! Es una especie de ADN bastante largo ¿Cuánto falta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Yo lo estoy intentando, Alina No queda mucho, creo O tal vez mucho ¡Rayos! ¡Ahora, Alina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se rompió! Está bien Intentaré sacarlo todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se va para atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Y ahora qué haremos? ¡No lo sé! Se acabó el tiempo ¡Ah! ¿Qué? ¿Esperabas vencer a un muñeco, Budú? ¡Ja, ja, ja! Llegaron demasiado tarde El ADN que estás buscando Se ha disuelto dentro de mí para siempre ¡Yeeh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y aquí viene de nuevo el ADN! ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Me arrancó un mechón de pelo! ¡Y ahora viene la parte divertida! ¡Miren a quién tengo aquí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Alina, mira Es tu muñeco, Budú ¡Tenemos que detenerlos! Y ahora voy a activarlo ¡Wow! ¡Tenemos que detenerlo! Sabes, es un poco tarde ahora ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Parece que debería empezar a funcionar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Ja, ja! Alina, ¿estás viva? ¡Qué genial! ¿Entonces qué? ¡Vamos a atrapar a esta gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto que sí! ¡Wow! ¡Alina! ¡Los tenemos! ¿Cómo? ¡Como verdaderos villanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es así! ¡Ahora no pueden detenernos! ¡Es todo! ¡Mal por ti! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Nuestros muñecos Budú nos ataron ahora! ¡No volverán! ¡Lo hicieron! ¡Dijeron que volverían y sería un desastre! ¡No!